Todo el pueblo, qué lindo poder tener al ídolo, al chico que conociste, al hijo de tu vecino, quizás. Localidades además que ni siquiera son las capitales de las provincias más reconocidas. Embalse de Calamuchita es una localidad alejada aproximadamente 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba, capital. Y como sucede con las distintas localidades, en el caso de Calchín es mucho más pequeña, si se quiere. Pero bueno, para alguien que sufrió en su momento con Manuel Molina, que tuvo un destierro inicialmente de Boca Juniors para otras instituciones, inclusive para Rosario, que después queda libre, al regresar a Boca Juniors le quedaban 5 meses, 6 meses de contrato. Y bueno, como suele suceder con el representante y ante un destrato inicial, el jugador se va a Europa y termina fortalecido por su primer paso en Italia, la contratación en Atlético de Madrid, la llegada a la selección, porque es una llegada hasta silenciosa, ¿no? De jugadores que después, con esa misma calidad, son reemplazos de otro y no salen más del primer equipo, como sucedió con 3 o 4 jugadores, ¿no? Qué lindo ver una cantidad de camisetas del Udinese, donde él ha brillado, por supuesto, en las últimas temporadas. El primer paso fuerte, ¿no? El que lo catapulta a Madrid y después a la selección. Sí, por supuesto. Lo escuchamos justamente a Manuel Molina hablando de este homenaje. ¡Feliz porque estoy con todos ellos, que son los que estuvieron siempre, mi familia, mi novia, mis hermanos, mis amigos de toda la vida! Mis amigos que hemos pasado muchas duras, muchas duras en Buenos Aires. Tengo amigos que se vinieron de allá para estar hoy acá y nada, agradecido, agradecido a todos ellos. Y agradecido a todos ustedes por el cariño que cada mensaje llega, cada mensaje de aliento. Es una fuercita más para seguir corriendo, para seguir intentando, para seguir peleándolo. Y nada, agradecido, agradecido de verdad, de corazón. No soy de hablar, lo saben, lo saben todo el mundo. Pero es imposible, imposible dejar de agradecer a toda esta gente, a cada chico, a cada persona que se acercó hoy. Quiero decirles que lo disfrutemos, que esto es único. Que sigamos disfrutándolo como lo merecemos cada argentino y que sigamos siendo felices que está en casa. Muchas gracias, Nahuel.